Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros Vengo a enseñaros otra tanda de productos terminados y como siempre os digo que es lo que llevo en los labios Igualmente, siempre lo dejo todo mencionado en la cajita de información Llevo el Glossy Lip Paint de Tarteist Muy pequeñito, compré un paquete donde venían labiales mate Y esto que es, como podéis ver, como un gloss, pero tiene bastante buena cobertura Creo que ahí está el tono, lo que pasa es que está muy pequeñito Lo dejaré todo escrito en la caja de información como os comentaba Y de un tiempo para acá, os voy a enseñar algunos productos Porque de un tiempo para acá he estado haciendo limpieza Y he estado tirando, bueno, cosas que he terminado y cosas que ya no utilizaba Que han caducado y que ya no puedo seguir utilizando, esa es la verdad Entre otras cosas Estos correctores de L.A. Gel Proconcil Bueno, hubo un boom con estos correctores que eran maravillosos Bueno, bueno, bueno Estupendos, buena cobertura Y yo compré varios tonos para probarlos Y hay alguno que, por ejemplo, este de aquí, que es el Light Ivory Es bastante naranja Lo del pincel tampoco me acaba de apasionar demasiado Y no me han dicho nada Los he intentado utilizar varias veces, incluso varios tonos Y la zona de la ojera me quedaba bastante pesada No me suelen resecar tampoco mucho los correctores Pero no sé, no me apañaba con ellos No me parecían prácticos El aplicador no me... No Y no me parecían tan maravillosos como la gente decía Así que los he ido utilizando algunas veces Pero al final, como tengo otros productos que me gustan mucho más Pues se quedan ahí en el cajón Y ahora ya han caducado Y me voy a deshacer de ellos Porque sí que es verdad que Los productos en polvo tienen una caducida mucho más larga Pero hay que prestar atención Sobre todo a los productos en crema De que no se estropeen Y si tienen una caducida un poco Respetarla porque sí que Pueden estropearse, ¿no? Y otra de las cosas que he gastado Son estas bases de Ben Cada X tiempo voy comprando Tengo varios tonos Y a veces Cuando maquillo Que ahora suele ser muy poco También la utilizo para maquillar Me gusta mucho Este año maquillé para una boda Y me gusta mucho el acabado que tiene No es un mate Super mate en la piel No sé, es un mate natural Tiene buena duración Sin ser super larguísima duración Y es una cobertura bastante decente Dentro de que no es muy muy alta cobertura O sea, es una base como bastante modulable De un acabado bonito en la piel Se trabaja bien No sé Creo que el precio es muy muy bueno Es esta de aquí de Ben La Royal Matte La he enseñado infinitas veces Y tengo varios tonos Y cuando aprovecho que ponen En online cosméticos O así alguna promoción Ya aprovecho y compro Normalmente el tono El 1, el 3 y el 5 O una cosa así Intento comprar algunos Bastante espaciados Porque la verdad Que la utilizo mucho Y me gusta mucho Tanto en mi piel Que normalmente en invierno Utilizo el 1 Y ahora estoy más por el tono 2 O incluso Si quiero un aspecto Un poquito más bronceado Le pongo una pizca del 3 ¿Vale? Y ¿Qué más deciros? No sé Long lasting pone Si es bastante duradera Pero Al no ser una base De acabado súper mate Como Double Wear de Stilauder Para que os hagáis una idea Pues Si que me aguanta bien Pero al cabo de las horas Me salen brillos Pero si que es verdad Que no es al cabo Ni de 2 ni de 3 horas Sino que aguanta bastante bien A lo largo del día Así que Una base low cost Que a mi si que me gusta Como queda en la piel Como se trabaja El acabado Y que voy a seguir reponiendo O sea que Estos dos tubitos Me deshago de ellos Pero Tengo ahí Tonos Otros tonos Para seguir utilizando Me gustan mucho Otro corrector Que ya De Me deshago de él Porque Queda poco Y porque Ya también ha llegado A su fin Queda como por aquí Pero Ya Es este de Maybelline El famoso Fit Me Este si que me gustaba Muchísimo Al aplicarlo Como se trabajaba No secaba mate 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 Con lo que Tampoco no marcaba Demasiado No se Es un corrector Como Muy ligerito Para utilizar Cada día Me gustaba El acabado Que tenía Muy bien Lo que pasa Que bueno Como os comentaba antes Voy probando Varias cosas A la vez Y no me da tiempo A veces De gastarlo Todo En este caso Pues este Fit Me De Maybelline Pues ya Me deshago de él No descarto A lo mejor Más adelante Volver a comprar uno Ahora actualmente Estoy probando Otras cosas Con lo que No lo voy a reponer Pero si que recuerdo De cuando lo utilizaba Pues eso Que era un corrector Que a mi me gusta mucho Para diario Soy una persona también Que no tengo una ojera Ni muy marcada Ni muy seca Ni nada Demasiado especial Con lo que Es un corrector Para utilizar Para utilizar De diario Bastante cómodo De utilizar De difuminar De integrar Que lo puedes utilizar Muchas veces también Si no llevas base De maquillaje Es decir Se adapta Y se acopla Bastante bien Con la piel Dos productos Que he terminado Y Creo que esto Si que lo repetiré Las he utilizado Hasta la saciedad Y ahora ya Me tocaba Deshacerme De ellas Porque ya Lleva mucho Tiempo Abierta Son dos Máscaras De pestañas De la línea In Extreme Dimension Lash De MAC Y son dos tonos Uno de ellos Es este tono Azul Tan 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 Bonito Yo creo que en el canal La he sacado En algún maquillaje Seguro Pero a diario Me la he puesto Muchísimo Y luego la otra Es esta de aquí Que es Como un tono Granate Vale Lo que me gustaba Mucho De estas Máscaras Es Que la fórmula De In Extreme Dimension A mi me gusta Muchísimo Tanto el cepillo Que trae así Con pelito Pues me permite Dejar bastante Producto en la pestaña Y al mismo tiempo Trabajarla bien Separarla Y dejar unas buenas Pestañas Como el color Porque si que es verdad Que había probado Otras máscaras De otras marcas Y los colores Eran mucho más Estiridentes O mucho más Estiridentes Y parecían colores Como de fantasía O directamente Eran colores Que no se notaban En la pestaña O sea que llevabas Una pestaña azul Y cualquiera Te podía decir Que era negro Marrón O sea que era un color Que tampoco No se notaba No se como decirlo Y este de aquí Dentro de que Si que era azul No se veía Un color muy estridente Pero si que es verdad Que cuando te daba La luz y todo eso Pues claro Hacía un contraste Con los ojos Y se veía súper bonito O sea si de normal No le da la luz Y no estás en un sitio Donde te da La luz directa del sol Si que se ve Que no llevas Una máscara De pestañas negra Pero como que Te tienes que fijar un poco Pero si que se ven Estos dos colores Y la verdad Que los dos colores Los he utilizado muchísimo Ahora tengo pendiente Probar otra máscara De color De otra marca Pero estas Me han gustado mucho Tengo que mirar A ver Si las siguen vendiendo En MAC Porque quizá Me haga con alguna más O sea ahora que Desecho estas Pues Comprar algún azul O así Porque Me han gustado mucho Por lo que os comento Que se nota Que llevas máscara De color Pero no es Ni nada exagerado Y la puedes utilizar Para diario Perfectamente No se Me han gustado un montón Y los envases De MAC Los guardo Para un back to MAC Luego Otro Producto Que ya deshecho Pero porque Ya se ha secado Está súper seco Creo que se puede ver Ahí el cepillo Que está ya un poco Hasta despeluchado De lo seco que está Es este Eyeliner Viene 2,3 mililitros De los Razor Sharp De Urban Decay El tono Street La verdad que a mí Este color así La gente que me conoce Lo sabe que Me alucina O sea Es uno de mis preferidos Pero No lo he utilizado Muchísimo Muchísimo Le he dado uso Sí Pero El pincel Como veis Es muy pequeñito Y no era tan Tan fácil Hacerse un buen trazo Y pone que es De larga duración Pero a mí Los eyeliners así Si ya tengo que O sea Mis preferidos No son los que se aplican Ni con pincel Como tipo el pincelito Este que viene Ni los que vienen Como con una esponjita Tampoco me hace Mucha gracia Yo ahora utilizo Mucho los que vienen En tipo rotulador Creo que son Mucho más prácticos Si Busco algo Ya específicamente Que se aplique así Busco ya algo Que sean Glitters Como algo Un poquito más especial O productos Que sean waterproof Y este de aquí No lo era Y creo que de momento No voy a repetir con él No me ha parecido Nada Maravilloso Si que aguantaba bien Pero es verdad Que luego cuando lo retirabas Pues caía a trocitos No sé Creo que puedo encontrar Otras cosas mejor Yo me gusta mucho Los delineadores Tipo así Los que venden Make up for heaven Que si que son resistentes Al agua Y que me gusta mucho Utilizar incluso En verano Si algún día Voy a una fiesta A la piscina O alguna cosita así Que quiero que me aguante Un poquito más Creo que vale mucho La pena Pero Es lo que os digo Yo no me siento Tan cómoda Trabajando con un pincel Así Tan pequeñito Sino que ahora opto Por formatos Más tipo en rotulado Más cosas que he acabado Súper contenta Los Hula de Benefit Los tenía Depotados Y los tenía En una paleta Imantada Para utilizar para diario Y he gastado Unos Hula Me propuse Utilizarlos a diario Y creo que voy a hacer Lo mismo Con unos polvos Unos chocolates Que tengo también De Too Faced Que los iba alternando Pero que me he propuesto Gastarlos Porque Los tengo Muchas paletas Vale He comprado Varias paletas De coloretes De Benefit A lo largo del tiempo Creo que sale Muy bien de precio La cantidad de producto La calidad Y el precio que tiene O sea en global Creo que está muy muy bien Pero sí que es verdad Que tienes algunos productos Repetidos En diferentes paletas Yo compré los Hula Inicialmente En formato individual La cajita es muy mona Pero es verdad Que agultaba mucho Al final los de pote Y los tenía En una paleta Inmantada Y los he utilizado Para diario Es un bronceador Que me gusta Muchísimo Pero mucho ¿Cómo os explico? Tengo algunos bronceadores Que me gustan Pero son muy muy cálidos ¿Vale? O son muy oscuros O sea que Me limitan A poderlos utilizar Solo en verano O en ciertas ocasiones Este polvo bronceador Este polvo bronceador De aquí Me ha encantado Para utilizar a diario Porque los polvos Bronceadores Yo normalmente Los utilizo también Un poquito Para afinar Un poquito más El rostro Con lo que Los utilizo Como bronceador Y un poquito Como contorno Y este Al no ser Ni muy muy cálido Ni ser muy ceniza Me permitía Utilizarlos Para las dos cosas Simplemente Pues un poquito Bien distribuido Pues te afina El rostro No es muy ceniza Tampoco no es muy cálido El tono es perfecto Para utilizarlo Invierno y verano O sea Que tengo más De este producto Y que estoy encantada Que lo voy a gastar Y que me encanta Vamos Y que sin duda De esos productos Que sé que si se me acabasen Repetiría con él Porque el polvo Se trabaja muy muy bien En la piel No parchea Se difumina muy muy bien Me encanta Nada más que decir Y ya por último Os voy a enseñar Estos polvos Que me queda Este poquito Pero ya los voy a tirar Y son los polvos De Canebo Me parece que son Los total finish No sé qué más Ahora Lo tengo un poco de cabeza Os lo dejaré inscrito En la cajita de información Son unos polvos Que inicialmente Cuando los compré Este es el tono 103 Inicialmente Cuando los compré Compré varios tonos Era un polvo Que me gustaba Pero no me convencía Estaba acostumbrada A utilizar Estudio Fix En polvo Y Estudio Fix En polvo Es mucho más mate Aguanta mucho más Los brillos Con el paso del tiempo Mi piel Ha ido cambiando También Ya no soy tan jovencita Como hace unos años Que buscaba Matificante Cremas matificantes Sacaba dos más mates En la piel Que me aguantasen Un montón Los brillos Sino que ahora También se ha puesto Mucho más de moda Estos acabados Más satinados Más glow Y este producto Me gusta muchísimo Para invierno Por ejemplo Ahora ya en verano Pues no utilizo Tanto base de maquillaje Y si utilizo algún producto Es más tipo Un producto bronceador En crema O otro tipo de polvo Que me pueda aguantar Un poquito más Los brillos Pero para invierno Me alucina Antes no me gustaba Porque es verdad Que a las dos horas O así de aplicarlo Te salen brillos Si Pero es que El acabado Que deja en tu piel Ahora Que me doy cuenta O sea A base de utilizarlo Y con el paso del tiempo Que muchas veces También cambian tus gustos La piel Se ve piel Es muy bonito Si que es eso A las dos o tres horas Te salen brillos Pero Unos brillos De piel sana Si tienes una piel grasa O te salen muchísimos brillos Pues seguramente No te va a gustar Porque no controlan Tanto los brillos Pero si que es verdad Que para ser polvo No reseca Es bastante Confortable en la piel O sea No reseca A ver No deja de ser polvo Pero Igual que hay polvos Que son muy matificantes O son polvos Que ayudan a controlar Los brillos Y si que notas Que la zona Te queda Mucho más mate En este caso No es que los polvos Tengan brillos Pero si que Deja un poco Entrever tu propia piel Al cabo de una o dos horas Te salen tus brillos naturales El acabado es natural Bonito En invierno Es muy muy cómodo De llevar Por esto que os comento Entonces Lo he acabado Ahora mismo Tengo otras cosas Que gastar Pero creo que Para invierno Me plantearía Comprármelo Porque el acabado Me gusta muchísimo Es un acabado En la piel Un poco más cubriente Pero bastante parecido A los polvos minerales Que tiene MAC Que es eso Que a las horas Te salen unos brillos Es un acabado Muy bonito En la piel Y me ha gustado mucho Así que No sé que haré Finalmente Pero que Es verdad Que es lo que os comentaba Que al final Con el paso de los años La piel también va cambiando También depende un poco Del tratamiento Que te vas haciendo En la piel Y los acabados También van cambiando Con el tiempo Y este producto Ahora se me ha acabado Y me ha acabado Gustando muchísimo Hasta tal punto De que Seguramente Cuando llegue invierno Si no es este año El que viene Es un producto Que respondría Porque Es muy fácil De aplicar Y me encanta El acabado Que deja en la piel Así que nada Esto era todo Lo que os tenía que enseñar Que espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya entretenido Y que nos vemos Muy muy pronto En otro vídeo Adiós